La ciudad de Guadalupe Los suelos están mal. Mucho barro, mucha agua. Ayer estaba mal. Hay muebles que se han tenido que tirar, la lavadora, todo eléctrico se ha tenido que tirar también. Cosas materiales que son recuerdos también se han tenido que tirar. Un caos. La gente se aborca mucho y bueno, hay que aborcarse, en estos casos hay que aborcarse todo el mundo. Porque hoy por ti, mañana por mí y así vamos cada área. Oh, I'm terribly angry. Yes, yes. It's a nice place. I've walked all over there for miles. Yes, but it's... The hotel is rubbish and then other hotels. Their pools have been affected, haven't they? Surin pools have been affected by it. Yes, so it's very sad, yes. Yes, so it's very sad, yes. That's dull. So. You...